Veloz como el sonido voy Veo mas colores refugir Salvajemente vivo y vivo No hay nada que arrepentir Sin ver atrás, sin fracasar Sin renunciar, corriendo Sigo a las estrellas de llegar Aunque muy lejos estar Mi propia vida me la haré Y yo le voy y tomaré Radiante el cielo está Colores de la sal A más meses ya Sigo corriendo Radiante el cielo está Colores de mi historia Toma mi mano La fe se ve Y ya vamos a llegar 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 Día a día viviré Llegaré 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 Lo que quieras obtener El mundo Llegaré 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 lasse Aunque muy lejos Yiedo El amor Llegaré Navajeré Llegaré Llegará J names Me siento así, sigo corriendo Relante el cielo está, con lo que gusto dar Toma mi mano a las estrellas Vamos a llegar 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 Mi cabeza, colores de solas, hasta el día de ayer se estuvo corriendo Siento mucho más, colores de luz mirarán, para no tener a las estrellas del amor Mi mano, ven, otra vez comenzar, que es que no hay nada Mi mano, ven, otra vez comenzar, que es que no hay nada Si no hay nada, que es que no hay nada Gracias.